Nuevo contrato millonario para un pelotero latino con la presentación oficial del venezolano Pablo Sandoval como jugador de los Medias Rojas junto al gerente general Ben Sherrington del equipo de Boston que milita en la Liga Americana. Sandoval de 28 años, gran figura de los gigantes de San Francisco, al conseguir tres títulos de la Serie Mundial, el último el pasado octubre ante los Reales, firmó con Boston por cinco temporadas y 95 millones de dólares. Más conocido como Panda, Sandoval deja una estela de marcas con los gigantes en el Clásico de Otoño, donde fue elegido jugador más valioso en el 2012, pero dijo que necesitaba nuevos retos fuera de San Francisco, que le hizo oferta para que se quedase. Otro pelotero latino, el campo corto dominicano Henry Ramírez, también se unirá a Sandoval como nuevo compañero tras llegar a un acuerdo para firmar por cuatro temporadas y 88 millones de dólares. Ramírez y Sandoval serán en el 2015 las últimas caras millonarias de los Medias Rojas.